Muy completo, muy adaptado a las necesidades del ciclista y sobre todo muy interesante que primero evalúa el propio cuerpo del deportista para poner después su medida en la bici. Sí, yo creo que toda ayuda es bien recibida y luego que sobre todo lo que veo interesante es al adaptar el material a tu propia complexión evitas o te aseguras no tener lesiones, no tener complicaciones que es lo que más crispa a un deportista. La última del año, el último apretón del año y con muchas ganas y ilusión de hacerlo bien que poder ir a un mundial y disputar este tipo de carreras siempre es muy ilusionante. Muy bien, yo creo que está con un grandísimo nivel, tiene corredorazos que están disfrutando prácticamente todas las carreras del calendario y es irrepetible, yo creo que la generación que hay los echaremos de menos cuando se nos vayan y mientras tanto los disfrutamos. Los retos futuros, pues yo creo que como todo, ahora termina la temporada, hacemos un pequeño parón y luego otra vez de nuevo arranca la temporada del año que viene enseguida, así que ya pensando en los máximos objetivos también para Movistar, igual el Tour con Nairo y clásicas y bueno, es la rueda, la rueda nunca deja de girar y siempre es importante que haya objetivos y cuanto más grandes, más motivantes. Estoy contento y he tenido la suerte de no tener ningún problema, de poder dar el máximo que tenía y eso es para estar satisfechos.